¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y visitando mi canal, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo plan de ofertas para la siguiente semana para la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día domingo 20 de febrero y van a estar vigentes hasta el día sábado 26 de febrero. Pero antes de comenzar, quiero dejarte invitado si todavía no estás suscrito a mi canal para que te suscribas, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Además, les quiero dejar saber que ya tenemos ganadora de la tarjetita de regalo para la tienda de CVS. Si quieres saber si fuiste una de las afortunadas, quédate a ver este video. La primera especial que les traigo es en selectas pastas de dientes Colgate. Van a estar a compras dos y nos regresan cuatro extra bucks, límite de dos veces por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos pastas de dientes Colgate. Estas estarán en especial a tres dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de siete dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de un dólar en la compra de uno. Cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de SmartSource 220. En puros cupones vamos a rebajar dos dólares. Nos va a dar a pagar cinco dólares con noventa y ocho centavos. Pero estaremos recibiendo un extra bucks con valor de cuatro dólares, quedándonos al final estos dos productos por un dólar con noventa y ocho centavos o noventa y nueve centavos cada uno. Ahora bien, este especial se las traigo realizándola dos veces, ya que es el límite. Vamos a estar adquiriendo cuatro pastas de dientes Colgate. Por las cuatro me da un total de quince dólares con noventa y seis centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de un dólar en la compra de uno. Cuponcitos manufacturero. Para los dos otros productos vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de setenta y cinco centavos en la compra de uno. Que tenemos disponibles para imprimir desde la página de cupones para tu hogar punto com. Adicionalmente, si usted tiene este cuponcito que dice cuatro dólares de descuento en la compra de dieciséis para Oral Care, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar siete dólares con cincuenta centavos. Nos va a dar a pagar ocho dólares con cuarenta y seis centavos, pero estaremos recibiendo un extra box con valor de ocho dólares, ya que estamos realizando la especial dos veces. Al final, estos cuatro productos nos van a quedar por cuarenta y seis centavos o tan solo once centavos cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es en select dos cepillos de dientes Colgate y también van a estar calificando los enjuagues bucales de cuatrocientos setenta y cinco y quinientos ml. Van a estar a compras dos y nos regresan cinco extra box, límite de dos veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un enjuague bucal y un cepillo de dientes. Estos productos estarán en especial a cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de ocho dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de dos dólares en la compra de uno. Cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de SmartSource 220. Vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de un dólar para el cepillo de dientes y cuponcito con valor de un dólar para el enjuague bucal. En puros cupones vamos a rebajar dos dólares. Nos va a dar a pagar cinco dólares con noventa y ocho centavos, pero estaremos recibiendo un extra box con valor de cinco dólares, quedándonos al final estos dos productos por noventa y ocho centavos o cuarenta y nueve centavos cada uno. Ahora bien, este especial se las traigo aplicando cuponcito de CVS en el dado caso de que usted tenga este cuponcito que dice dos dólares de descuento en la compra de cinco para productos Colgate, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar cuatro dólares. Nos va a dar a pagar cuatro dólares con noventa y ocho centavos, pero estaremos recibiendo un extra box con valor de cinco dólares, quedándonos al final estos dos productos completamente gratis. Un producto que tendremos en promoción es en los rastrillos Chic o Skin T-Mate. Estos productos estarán en oferta a cinco dólares con noventa y nueve centavos. Para este producto vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de cuatro dólares en la compra de uno, cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de SmartSource 220. En puros cupones vamos a rebajar cuatro dólares. Nos va a dar a pagar un dólar con noventa y nueve centavos. Al final este producto nos va a quedar por tan solo un dólar con noventa y nueve centavos. Ahora bien, esta oferta se las traigo adquiriendo dos rastrillos Skin T-Mate a cinco dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de once dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de cuatro dólares en la compra de uno. Adicionalmente, si usted tiene cuponcito de la máquina roja, como es este cuponcito que dice cuatro dólares de descuento en la compra de dos rastrillos Skin T-Mate, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar doce dólares. Nos va a dar a pagar cero. No vamos a pagar absolutamente nada. Así que al final estos dos rastrillos nos van a quedar completamente gratis. Siguiente especial que les traigo es en las gift card de Bass Pro Shop y también van a estar calificando las de Cabelas. La oferta dice gastas la cantidad de cincuenta dólares y se nos va a estar imprimiendo un extravac con valor de diez dólares, límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo una de estas tarjetitas, la que usted prefiera, por cincuenta dólares. Para esta oferta no podemos utilizar cupones, no podemos pagar con extravac, tampoco podemos pagar con tarjetitas de regalo. Así que tenemos que pagarla con dinerito cash. Vamos a pagar cincuenta dólares, pero estaremos recibiendo un extravac con valor de diez dólares, quedándonos al final esta tarjetita con cincuenta dólares por tan solo cuarenta dólares. Siguiente especial que les traigo es en los productos 3M, shampoo y acondicionadores de veintiocho onzas. Estos productos van a estar a compras dos y nos regresan dos extravacs, límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos 3M. Estos productos estarán en especial a nueve dólares. Para esta oferta vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de tres dólares en la compra de dos productos, cuponcitos que tenemos de forma digital. En puros cupones vamos a rebajar tres dólares, nos va a dar a pagar seis dólares, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de dos dólares, quedándonos al final estos dos productos por cuatro dólares o a dos dólares cada uno de ellos. Ahora bien, esta especial se las traigo aplicando cuponcito de CVS. En el dado caso de que usted tenga este cuponcito que dice tres dólares de descuento en la compra de dos productos 3M, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar seis dólares, nos va a dar a pagar tres dólares, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de dos dólares, quedándonos al final estos dos productos por un dólar o tan solo 50 centavos cada uno de ellos. Otro especial que les traigo es en los productos Dove, shampoo y acondicionador. Estos productos van a estar a compras dos y nos regresan dos extravacs, límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos Dove, ya sea shampoo o acondicionador, el producto que usted prefiera. Estos productos estarán en especial a dos por nueve dólares. Para esta oferta vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de tres dólares en la compra de dos productos, cuponcitos que recibimos en los libritos del Safe 213. En puros cupones vamos a rebajar tres dólares, nos va a dar a pagar seis dólares, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de dos dólares quedándonos al final estos dos productos por cuatro dólares o a dos dólares cada uno de ellos. Ahora bien, si usted tiene un cuponcito que dice dos dólares de descuento para productos Dove, shampoo o acondicionador, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar cinco dólares, nos va a dar a pagar cuatro dólares, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de dos dólares quedándonos al final estos dos productos por dos dólares o a un dólar cada uno de ellos. Y seguimos con los productos para el cabello, pero esta vez los productos L'Oreal Elvif van a estar a compras dos y nos regresan dos extravacs, límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos productos L'Oreal Elvif. Estos productos estarán en especial a dos por ocho dólares. Para esta oferta vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de cuatro dólares en la compra de dos productos. Cuponcitos que tuvimos para imprimir desde la página de cupones para tu hogar punto com. Espero y usted haya alcanzado a imprimir este cuponcito. En puros cupones vamos a rebajar cuatro dólares, nos va a dar a pagar cuatro dólares, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de dos dólares quedándonos al final estos dos productos por dos dólares o a un dólar cada uno de ellos. Ahora bien, este especial se las traigo aplicando cuponcito de CVS. Como es este cuponcito que dice dos dólares de descuento para productos Hiker, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar seis dólares, nos va a dar a pagar dos dólares, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de dos dólares quedándonos al final estos dos productos completamente gratis, gratis, gratis. Siguiente especial que les traigo es en selectos productos Fructis, los tratamiento y también los Garnet Hall de Blaine Sulfato Free. Van a estar a gastas 15 dólares y nos regresan un extravacs con valor de cinco dólares, límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos Holy Blaine Sulfato Free. Estos productos estarán en especial a siete dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de quince dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de cinco dólares en la compra de dos productos. Cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos del Safe 220. En puros cupones vamos a rebajar cinco dólares, nos va a dar a pagar diez dólares con noventa y ocho centavos, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de cinco dólares, quedándonos al final estos dos productos por cinco dólares con noventa y ocho centavos o a dos dólares con noventa y nueve centavos cada uno. Ahora bien, este especial se las traigo aplicando cuponcito de CVS. En el dado caso de que usted tenga un cuponcito que dice tres dólares de descuento en la compra de quince para Headcare, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar ocho dólares, nos va a dar a pagar siete dólares con noventa y ocho centavos, pero estaremos recibiendo un extravacs con valor de cinco dólares, quedándonos al final estos dos productos por dos dólares con noventa y ocho centavos o a un dólar con cuarenta y nueve centavos cada uno de ellos. Y bueno, ha llegado la hora de conocer a la feliz ganadora de la tarjetita o la gift card de la tienda de CVS que les dejé saber la semana pasada en el plan de ofertas. Y la ganadora es... ¡Mariselita López! ¡Muchas, pero muchas felicidades, Mariselita López! Por favor, comunícate conmigo a través de mi correo electrónico cuponesparatuhogar.com para que yo te pueda hacer llegar tu premio. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar y estén muy pendientes a mis próximos videos porque estaré realizando otro sorteo. Y si usted todavía no tiene la aplicación de Ivota, la aplicación de Fetch Rewards, de Checkout 51 y la aplicación de Shopkick, yo la quiero animar para que se baje estas aplicaciones ya que son súper, súper buenas y las estamos utilizando cada semana. Estas aplicaciones nos dan dinerito y ese dinerito que se va acumulando usted lo puede mandar a su cuenta de banco o en el dado caso de que usted tenga una cuenta de PayPal también la puede mandar o también puede canjearlos por tarjetas de regalo para que nosotros las utilicemos en las distintas tiendas. Y una vez más, aquí les dejo mis códigos de referencia para que se unan a mis equipos de las aplicaciones. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, estas son las mejores ofertas y especiales que les traigo para la siguiente semana para la tienda de CVS. Y bueno, mis amores, espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos. Dale like a este video si te ha gustado, comparte mi canal, comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario cuál es la especial, cuál es la oferta que más te ha gustado y cuál es la que tú vas a realizar. Y bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.